qué tal amigas y amigos de las colecciones y en esta oportunidad de las tendencias friki o geek correspondiente a esta pintura en vinilos acrílicos sobre el hienzo acá dejó constancia de ella ya está listica para la decoración y realmente tiene un excelente acabado 100% pincel y la dejo por acá disponible a un valor de 60 mil pesos con unas medidas de 50 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho espectacular ahí la tienen y cualquier cosa pues me lo hacen saber ya sea al interno o en los comentarios de este vídeo apoya el arte local y decorar tus espacios con estas magníficas y espectaculares pinturas además es una excelente opción y la mejor excusa para dar un detalle para aquellas personas a las cuales les gustan estas tendencias muchas gracias y hasta pronto como siempre afirma